miren gente hoy que el día de la madre hasta canopias han puesto en todos los pollos miren las grandes colas que hay que hacer en cualquiera en la pizza hut donde sea hasta el pollo campestre abarrotado abarrotado todos los negocios de comida rápida aquí vamos a ver las despensas como están los supermercados estos dos negocios están cerrados supermercados los supermercados el parque normal el super normal este 14 litros miren hasta el pollo hasta el don pollo está abarrotado a ver ok miren ahí tienen bonitos arreglos florales ahí tienen los arreglos miren para la madre el grupo con bonitos ahí está la iglesia de zacatecoluca aquí está la concha acústica por allá tienen un montón de juegos hoy por todo hoy estaba arreglado en todos lados estaba arreglado como ha estado las ventas de las flores gracias a dios dejo está bueno eso si es que vean estaba arreglado dejo está bueno verdad está bueno bailan baterías van para tostar las tortillas dejo 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 Gracias.